Hoy voy caminando con el corazón desierto Estoy llorando tu ausencia y me gana el dolor, mi amor Esa mañana yo te di un beso y te vi partir Mi bendición y el sol detrás de ti Todos tus pasos recorrí buscando rastros de ti Pero tus huellas llegan a sufrir Te vi partir Llevamos más de una década luchando, como yo, según las investigaciones de la Fiscalía Por lo menos ya somos más de 5.000 familias Nuestros hijos, esposos, hermanos son conocidos en el país como falsos positivos Fueron engañados con falsas promesas de trabajo Llevados a otras zonas del país, asesinados por el ejército y presentados como falsas bajas en combate Desde entonces hemos buscado justicia al principio solas contra la corriente y contra las mentiras Con juicios que nunca avanzaron, con amenazas y miedo En 2018 nos unimos las Madres de Soacha y Bogotá y otras zonas del país para conformar la Fundación Mafapo Madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá Empezamos una lucha por la verdad que nos llevó a crear telares de la memoria Tatuarnos recuerdos de nuestros hijos en el cuerpo Encadenarnos, enterrarnos vivas y marchar y recorrer una y mil veces universidades Terrenos de memoria, espacios donde han escuchado nuestro relato para que esto que vivimos nunca más ocurra Cada año hacemos una conmemoración Nuestra persistencia nos llevó incluso hasta Ocaña Donde muchos de nuestros hijos, esposos y hermanos fueron encontrados muertos Entregamos un informe a la JEP Hemos investigado, nos ha tocado ser periodistas, investigadoras, nuestras propias psicólogas Muchas hemos encontrado algo de paz Y ha sido porque hemos luchado juntas Ahora queremos llevar nuestra experiencia hasta lugares donde todavía es más difícil hablar Por miedo, por amenazas, porque son rincones apartados Queremos ahora, juntas y juntos, seamos parte de la verdad histórica que necesita este país Bienvenidos y bienvenidas a MAFAP Nuestra lucha ahora nos hace pensar en muchas otras víctimas Por eso ahora somos Madres de los Falsos Positivos de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!